En los últimos días nuestra nación ha enfrentado una de las adversidades más complejas en los últimos años. Una emergencia sanitaria desatada por la aparición de un nuevo virus que hasta hace unos días era totalmente desconocido para nuestro país y el resto del mundo. Al tratarse de un virus desconocido, técnicamente se le conoce a este fenómeno como epidemia. Lamentablemente se han perdido vidas humanas. El mundo era mundo antes de nosotros, antes del oxígeno. Le hacemos un favor al extinguirnos así. ¿Qué hijos de puta? No todos estamos enfermos. Supongo que es como cortar un brazo infectado antes de que se extienda la gangrena a una pierna. Te mordieron, ¿verdad? No, esto es otra cosa. Y cuando creíamos que estábamos realmente conectados en la cúspide de nuestra capacidad, la tecnología nos aisló. Para evitar la propagación del virus se recomiendan las siguientes medidas preventivas. Mantenerse alejados de las personas que tengan infección respiratoria. Lavarse las manos frecuentemente con agua y con jabón. No saludar de beso ni de mano. Sobrevivir se ha convertido ahora en nuestra única aspiración. No hay futuro. ¿Crees entonces que esto ya fue el fin? ¿El fin? No hay futuro. Cada especie se destruye a sí misma. En caso de presentar un cuadro de fiebre alta, tos, dolor de cabeza, muscular o de articulaciones, se deberá acudir de inmediato a su médico o a su unidad de salud. No hay futuro.